La Concejalía de Fiestas ha informado que ya está abierto el plazo y la convocatoria para la presentación de candidaturas a nivel popular para encarnar a sus majestades los Reyes Magos en la cabalgata de 2023. Así, como viene ocurriendo desde hace unos años, el consistorio otorga la posibilidad a los vecinos de Marchena de que puedan elegir a los representantes de dichas figuras. Las candidaturas deberán contener una breve reseña sobre el candidato o candidata que motive ser merecedor o merecedora de tal honor. El plazo estará en vigor hasta el 30 de septiembre. Los interesados deberán entregar las propuestas en sobre cerrado en la Secretaría Particular de la Alcaldía.